¡Suscríbete al canal! Esos son los errores típicos en la parrilla, pero es como el 2.0 Un día, te juro que un día me gustaría estar en un asado o comerme un asado con estos dos crack Sería pero... ¿Se escucha bajito? Por ahí puede ser Esa es maravillosa Me gustaría tomar una cerveza y comerme un asado con el profesor Clocker, sí o sí ¿Se acuerda? En el capítulo 1 de esta saga ya podríamos decir Hicimos 8 errores y 3 mandamientos Hoy día tenemos 8 errores más y 3 mandamientos más 8 errores más y 3 mandamientos más, ya Si alguien no lo vio, por ahí más o menos Ahí están los primeros 8 y los primeros 3 mandamientos Y ahora continuamos con la segunda parte Y no va a dar para una tercera porque estuvimos buscando harto Y ya con esto... Ah, llegaron al tope ya Quiero darle las gracias a toda la gente que dejó sus comentarios para darnos ideas De hecho, por lo menos la mitad son ideas sacadas de los comentarios Muy bien, muy bien Eh, tú sabes que casi nos ganamos el Oscar este año con ahí la gente topo Yo creo que ahora con usted... Puede ser, puede ser Ahora se acaba, ¿no? Ya, vamos, mano a la obra Oscar para Mr. Wayu Se me hizo tarde, Wayu Chucha, tenía que tener fuego hace rato, ah, detalle Siempre hay una forma para solucionar esto ¿Un lecho de encina? Voy a agarrar toda esta tercera Total, se evaporan todos los químicos Toda la hueá, no pasa más De hecho, para fina A ver, ¿qué hora es? Ah, estoy sobrado de tiempo Debe ser bien planificadito mi asado Con eso, no quiere más El asado se hace con calma Nada acelerante y para fina Nada acelerante, para fina Ni nada de eso Porque dejan con muy mal olor la carne Y todos los productos que vayamos a asar El papel es lo mejor que hay Yo normalmente lo hago con la misma bolsa de carbón Porque es lo más fácil Sí, con la bolsa de carbón Este error yo no lo cometo Ni yo ni mis amigos Literalmente, ni yo ni mis amigos cometemos este error Siempre con papel Y a lo más le echamos un poco de aceite al papel Para como acelerar el quemado del papel en realidad Y que finalmente prenda fuego Pero queme el resto del papel Entonces la bolsa del carbón clave Sin acelerante Sin para fina Sin bencina Sin ni un agua Con puro papel Como corresponde Jante atrasado Ya lo prendí con bencina Ya bajábamos nomás Miren Es la clásica El secador de pelo ¿Quién no lo ha usado alguna vez? Yo lo hago con viento Esto Maravilloso La cara Yo lo hago con Yo lo hago con miento así No lo hace porque usa parilla acá Pero acá en la casa Pero cuando salgo siempre lo hago con alimento Estamos aquí para disfrutar Con tiempo para relajarnos No para apurar las cosas Sino para tomarnos todo con calma Y segundo Si pones secador Van a desperdiciar mucho carbón Ya que La mitad que ya está descendida La pierden de inmediato Para prender el resto Así que pierden la capacidad de su carbón Por lo menos a la mitad Siempre con paciencia Nunca con secador Aquí tengo para 20 minutos más O sea finalmente El tipo unido es Hazlo con tiempo Y hazlo bien Me aguedoné Esta wea salió congelada hace media hora Como le pegó el palo Igual No importa Congelada la parrilla Queda con una costra coqueta por fuera Y por dentro Sexto sexy sexy como debe ser Un poco sobre el estilo Que nos ayude a escongelar Y a Devinar aquí con ganas Nomás Sí Oh Que crimen Que crimen Ya A la parrilla Tal cual Se termina de congelar La vamos a dejar a fuego In directo Como lo tomaron por ahí Por lo menos nos conversa la parrilla La vamos a dejar tapa ahí Entonces así esta weá va a ser la mágica de descongelar Mientras tanto va a pasar peor a que la tenemos congelada Es la idea Ya, esta tampoco bajo ningún motivo Chicos, ningún motivo Esto es un error terrible Un error garrafal Momento de parrillar Tengo mi puntita picana que la saqué del refri Hace como una hora Así que esta temperatura ambiente Como debe ser Pero caché que del refri una hora afuera No es como que tenga que pasar mucho rato Temperatura ambiente tampoco Así que atento La cadena de frío La cadena de frío de la carne Es súper importante Porque una vez que ya queda Temperatura ambiente La carne como que ya en teoría No es como que no pueda volver a congelarse Pero pierde gran parte de las propiedades O el jugo interno Me refiero como a este líquido que de repente le sale Entonces como que Literalmente cadena de frío Una hora antes afuera y a la barrilla Pero si lo dejan mucho tiempo De hecho literalmente Descongelado Una hora afuera O sea Es congeladísimo Cadena de frío Con todo Y después una hora afuera Esa es la mejor mecánica 5 minutitos Sin apuro Mi carne ya reposó suficiente Así que ahora vamos con una buena Capita de sal Barrillera Por todos lados El profesor habrá pagado los derechos de esta canción O sea era una canción hecha específicamente Para los Beatles Y ahora sí A la barrilla En el lado de acá Que no tengo brazas justo debajo Vamos con capita Y que chile Cuando vamos a asar carne Lo ideal es que esté a temperatura ambiente Congelado es lo peor que hay ¿Por qué? Porque hasta que logre pasar el calor hasta el centro Se nos puede haber quemado por fuera La diferencia de temperatura que tenemos que alcanzar es demasiada Si quieren saber cómo descongelar bien un corte de carne Nosotros hicimos un experimento la otra vez Se los voy a dejar por aquí Y pusimos a prueba como 4 o 5 metros de cómo descongelar Y hay algunos muy buenos Y otros muy malos Pero lo ideal es tener la carne descongelada Ojalá del día antes Y ojalá a temperatura ambiente Día antes y a temperatura ambiente O sea ni siquiera es la hora ¿Qué? Bueno muchachos igual somos hartos Voy a ver ese video Unas sobrecostillas nunca es malo Algunos vistoquitos sobrecostillas Dijo un día antes finalmente Como Y el único cuchillo que pillé fue este Pero igual No vean eso muchachos Son cosas más básicas No es nada de otro mundo Que está bonita esta bestia Qué maravilla Como los dije Vamos a mandarle cuchillo aquí Ah pero lo corto El corte Yo creo que eso de repente a mí me ha pasado No he visto bien ¿Dónde se le hace el corte quizá? Porque claro Hay partes que tienen esas Esas como Tienen las membranas Son duras Oiga ¿Viste? ¿Qué? ¿Cómo está cortando la carne con eso? En tu casa Muchachos El cuchillo es la herramienta Número uno del parrillero Siempre ténganla bien Porque es hasta peligroso Estar cortando con la cuestión No quiere decir cuchillos caros Para nada Quiere decir bien cuidado Aquí tengo un video De cómo mantener los cuchillos Ah ya Cuchillo afilado Sí De todas maneras Marca mucho la diferencia La pega se simplifica Pero muchísimo Un buen cuchillo Va a salir en la pega Y es seguridad Mare la diferencia Este parece aserrado Sí Porque claro Los cuchillos con poco filo Como que desmembranan la carne En cambio En mi página por supuesto Hay que aprovechar o no Ahí está haciendo el plug Oye Yo compré Tengo unos productos De Profesor Clocker Y dentro de todo Son muy buenos La parrilla que estamos ocupando Para el capítulo de hoy Es la Master Touch de Weber Mi parrilla favorita Pero lejos Si te interesa Con el código descuento Profesor Tienes un buen Creo que Weber Trabaja ya hace tiempo Con el Profesor Clocker Súper bien Súper bien Parece que la cagué Con el Con esa huella Y donde le falta carbón Así que Detalle técnico Bueno Vamos a mandar Acá adentro Los tizos Ahí Para que agarren Y no nos falte fuego Claro Y me hace como Que lo trata de argumentar De alguna forma Vamos a mandar De carbón Si dotar Estos agarran Y nos van a nivelar Toda la parrilla Así Vamos a ver Por todo Estar carbón negro O crudo Al fuego Me va a faltar Un poquito de fuego Ya estoy viendo Pero yo soy precavido Y ya estoy preparado Así que abrimos Y aquí tengo Un par de brasitas extra Que ya preparé Igual eso es Medio complicado O sea Finalmente Lo que está diciendo Es que nunca Eches el carbón crudo A la parrilla Pero Pero de todas maneras No es como que uno Tenga al lado Un lugar donde tener Carbón prendido Por lo general Entonces Este tip Está como medio complicado De cumplir Como que hay que tratar De siempre pasarse De largo nomás Con el carbón Una cosa así Y continuamos Recuerden chiquillos Nunca echar carbón negro Al fuego ¿Por qué? Porque tira unos gases Un poquito tóxicos Y me da un mal sabor A la carne Siempre tengan Bracitas hechas al lado Si tienen una parrilla Un poco más grande Las hacen ahí al lado Nomás Las van corriendo Claro Eso puede ser Como que tengo Una parrilla muy grande Ocupas una mitad Y la otra mitad Tenéis como Prendida Pero igual Si es que tiene tapa Si es que tiene tapa Como que no Ando bien ¿Estás ahí? Ya se hambre Hasta ahora Así que Vamos a empezar A probar Cómo va esta maravilla Voy a ver Los pastos De mi amigo El vegetariano Este vegetariano Ni siquiera Le puso sal A sus weas No importa Y vamos a empezar Aquí A probar Directamente Espera Estás bien asadito Como debe ser Oh caliente Está bien Vale Muy bueno Quedó en su punto Muy bueno Muy bueno el asado ¿Querís? ¿Ya está listo el asado o qué? Hay que probar A ver cómo está el punto No, pero si nos dijimos Que íbamos a esperar Que esté listo No, no, no Yo me espero Yo me espero Pero por qué weón Está bueno Picar la carne en la parrilla Sí Eso igual es un error Típico Porque hay que dejar No se empieza a picar En la parrilla Yo sé que me digo Hay que dejarlo reposar Se sabe Pero al hacer eso Vamos deshidratando Todo el corte Esperemos que haya Un trozo listo Lo sacamos Lo dejamos reposar Y picamos Eso Andar haciendo lo que usted hace Mister Es de caer Nicolás Stop Muchachos Si los de los están suscritos Yo les pido por favor Que lo hagan Oye sí Chiquillos Mira Dentro de todo El profesor Clocker Es uno de los youtubers Más grandes Que tiene Chile En este minuto Con más actividad Etcétera Weón Vayan a darle el apoyo Suscríbanse al canal Comentenle algo Si es que quieren hacer Algún comentario Al respecto a lo que hace Bueno el bueno es un crack De verdad Así que Apóyenlo Porque Que siga recorriendo Siga conociendo cosas Van la raja Algún día Algún día Me comprometo A enviarle un mensaje A ver si Quiere hacer un asado O quiere tomarse una cerveza Por último Para conocerlo Porque debe ser un crack Me encantaría En realidad Tenerlo en el late Sería Un sueño Tener a A Mr. Wayo Y al profesor Clocker En el late Por supuesto Profesor Igual al de usted También tiene canal Mr. Wayo CL ¿Qué es lo que hace? Ah, cracks Miren muchachos Ya reposó Cinco minutitos Botó su juguito por arriba Estamos en el minuto Preciso Para cortar esta maravilla Pero lo dejo de reposar Miren cómo está ese punto Maravilloso ¿Está bonito? Sexy Chicosito Como debe ser ¿Está en el error? Y lo que le encanta al profe Ah, no Miren lo que ¡Ahhh! 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 ¡Qué! Pero Pero era para demostrar Que estaba José Esto es bueno Mr. Por favor Erradiquemos Esa mala práctica Se los pido por favor Yo antiguamente También lo hice En más de una oportunidad Es para hacer el show Demostrar lo jugoso que está Pero estamos sacrificando Un corte Por las puras ¿No? Mira Mira la tabla ¿Mira todo eso? Mira la tabla Al final Por hacer un espectáculo ridículo Perdimos todo el jugo Que logramos Con el reposo Con todo lo que hicimos Se perdió en un segundo Así que por favor Dejemos de estrujar la carne Se va a mostrar como está ¿De jugoso? Sí, pero tiene sentido No, no, no Es la pena Jugosos son los que hacen Jugosos son los que hacen La carne Sí, tiene Twitch Tiene Twitch el profesor Lo que sí También creo que termina por YouTube Lo que sí Esto de Tiene que ver Este mismo Podríamos decir Como tip O típico error Tiene que ver con el cuchillo Porque si ocupáis un cuchillo Que no tenga buen filo Te va a pasar eso Vaya más que nada Vaya a moler un poco la carne Vaya a perder el jugo Vaya a perder todo el trabajo que hiciste Eso es clave Te juro que es súper importante No es como que yo sea Sego la parrilla Pero Me he informado Me he informado Y lo pongo en práctica Cuando hago asado Así que A la tabla y a cortar Ah, no Pero ese ya lo explico Cierto La de cortar Ah, ese es otro error Los cortes delgados Ya estamos más a puntito Es un error el corte delgado Igual es ahí Ya está mugiendo Este buen ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ola cagada, profe? Un punto maravilloso ¡Ah! ¿Cómo le quedó Su asadito, mister? Maravilloso, profe Maravilloso Está mugiéndolo ¡Ja, ja, ja! Oye, no lo dejaste ni reposar, ¿ah? Cosas que pasan Que estoy viviendo Y me he apurado Haciéndolo asado todo el día Mira cómo se está desjugando Es parte del topo, güey Chiquillos Si lo hacen congelado Les va a pasar esto Las puntas secas Y el centro Totalmente crudo Así que Carne congelada No va Y si no lo deja reposar Como lo acaba de hacer mi compadre Mira la tabla ¿Cómo está? Todo lleno de jugo Vamos a prestar Mira cómo gotea esta, güey Eso es porque no reposó, ¿ah? Eso es el reposo Ya está ¿Un chicle? ¡Ay, señor! No le entró Nada de sal ¿Qué le va a entrar a sal Si está congelada, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! Pasó como una hora y media Más o menos Y la risa De Mr. Guayo Da años de vida Preciosa que está esta maravilla Por ambos lados Así que la voy a sacar Por favor La grasita bien dorada Y el lado de la carne Bien, bien asado Doradito Como debe ser Y ahora No vamos a cometer el error Que cometió mi compadre recién La vamos a dejar reposar Por lo menos Diez Aquí ese minuto Con eso Para este corto Estamos súper bien se asientan los jugos todo lo demás y es a 15 minutos de hecho de hecho cuando uno deja 10-15 minutos como que el típico tienen un video también explicándolo el típico como miedo es que se te enfríe la carne y en realidad no se enfría la carne baja un poco la temperatura pero en realidad lo que pasa es que no está tan caliente y además se reparte mejor la temperatura en el corte mucho más importante que las cosas técnicas hay ciertas cosas que sí o sí no las puedes hacer perdón, perdón, ahora sí hay ciertas cosas que sí o sí no puedes hacer en la parrilla y aquí nos vamos del 4 al 6 vamos, adelante ah, perfecto los mandamientos de la parrilla esto es algo que mucha gente hace mucha gente hace usa la parrilla como cenicero pero mucha gente hace lo mismo yo no fumo yo no fumo pero mucha gente lo hace no, nada, nada grave cierra nomás eso era todo pero weón pero weón pero weón pero weón weón se enojó algunos podrán decir que somos exagerados pero la verdad es que la parrilla es que la parrilla casi se echa la parrilla cuando alguien está cocinando tú vas y le tiras una colilla al horno no, es el lugar en el que estamos cocinando así que respétenlo trátenlo como se merece y para eso tenés tu cenicero tu basurero o lo que quieras pero la parrilla no oye, esto es súper sí, ah súper, súper sí hola, Nicolás ¿cómo estás? muy bien, todo el tiempo ¿cómo ha estado? bien, todo el tiempo qué bueno, bien ¿estás haciendo la carnecita? sí, por supuesto qué bonito casito con su risa silenciosa lo que sí me daría un espacito para poner uno sí, bueno, andale déjame un poco de espacio para tirar estos bifecitos es como se le sale la sala a lo que veo cantando voy a crear unas cositas no hay problema lo trajo la mitad del bosque por supuesto, amigo mío aquí hay espacio para todos y todos los gustos esto quiero toda la feria tome la pinza ahí está tome la cosita yo voy a andar por ahí ustedes lo ando vueltas ¿cierto? ya, sí, cero pa'o gracias de nada para los amigos sí, pues yo me tengo los bifecitos listos los vamos a traer a la parrilla porque ya están saladitos cinco minutos de reposo oye, este hueón ¿qué hueón es esto? un pastizal le ha reído las brasas jajajajaja ay, señor ya ¿qué es? el hueón por último se comerá la huesta en aceite es ese pastizal es el hueón desconsiderado por la chucha no le queda ni espacio conversen con el parrillero y diganle oye, quiero poner mis cosas y déjenme mi espacio y van ahí doy do oye, esta esta es cuática esta pasa demasiado porque cuando uno hace un asado es como evento ¿aló? ¿evento? ¿cómo estás, mister? de hecho bien, pues es como oye, ¿no puede ser un asadito? ¿te tinca o no? vamos a un asadito llega gente, bueno y tú tenés preparado carne para cierta cantidad de personas en teoría tú tenías una porción ya, pues oye, puta no anda nadie más vamos a tener que ser los dos nomás, pues si, no si lo llamé no podía no, no, tampoco ya somos los dos nomás, entonces ya, pues será, pues déjemele nomás no va a ser la primera ni la última ya, mister a las seis nomás yo lo espero con el fuego prendido y una carnecita nos vemos, ¿eh? ya son dos son dos vamos, súper bien el mister ya debe estar por llegar le voy a servir su chelita mientras tanto que me dijo que a las seis llegaba, ¿eh? puta, que va a estar bueno esto una putita picana para los dos yo creo que da, ¿o no? el mister igual come harto yo creo que un kilito para los dos más unos pulisitos vamos a andar impecable vamos a ir con mil personas ¿cómo estás, profe? ¿cómo te viste? me topé con un par de conocidos en el camino te lo presento, el gatito Maclocco hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿bien, bien? ¿cómo estás, profe? ¿cómo estás, profe? ¿cómo estás, profe? ¿todo lo viste? ¿bien, bien usted? ¿qué bueno? ¿tengo el fuego casi listo ya? muy bien, muy bien ¿qué vamos a tratar ahí, tío? ¿bien? ¡pum! dos cervezas de cerveja muchas gracias, muchas gracias oye, me dan un ratito voy al super y... en diez minutos estoy acá vamos a hacer un asadito voy a llamar a mi compadre, el mister a ver si es que... ¿quién se repite el mismo? mister, ¿cómo estás? bien, bien, casi en la tarde ¿acá un asadito? buena no, no, si los llamé vamos a ser los dos nomás yo creo, po unos amigos ah, ya, po ah, el gato, si me han dicho que es buena onda ¿quién más, Rod? ya, bacán, bacán que avisaste yo lo espero con las carnecitas y las chelas acá ahí sí, po, se sabe, po acá está ahí, le avisa que vienen los dos y listo asadito entre cuatro qué bueno el problema no es que lleguen con gente al contrario, enlazados para compartir y si somos más, mejor el problema es cuando nos avisan ya que uno se prepara está con lo justo y llegan los colados, los paracaedistas como se dice y es una verdadera lata así que si van con alguien avisan y no hay ni un problema eso avisen bueno, chiquillos esta fue la segunda parte de errores de la parrilla y mandamiento mandamiento espero que lo hayan disfrutado nosotros por lo menos lo pasamos súper, súper bien nos reímos harto nos reímos harto casi lo apuñalo casi lo apuñalo así que nosotros estamos aquí para ustedes les recuerdo, chiquillos que tengo activa la opción miembros del canal donde pueden ser alumnos destacados, profesor ustedes ya, ¿o no? sí, sí, sí me inscribí, me inscribí ah, ya, me parece muy bien ahí estamos haciendo oye, así que y de verdad que buenísimo buenísimo estos mandamientos porque pasan harto y de hecho imagínate salieron del chat así que o sea, de los comentarios así que fijo que sí buenísimo la comunidad está súper recetas del sur que es por ciento opcional como ustedes saben así que eso profesor clockey y muchachos muchas gracias de hito parrilla comenten acuérdense es que está a punto de llegar a los 100.000 suscriptores de su canal así es profesor clockey y sale un especial maravilloso el especial de mister guay a suscribirse go 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 así que ya saben vayan al canal del canal chau 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 ¡Gracias!